Conocimiento, análisis y aprobación en segundo debate de la ordenanza de administración, operación y mantenimiento de los servicios de agua potable y alcantarillado en el Cantón Girón. La ordenanza que se mejora, digamos así, para optimizar el agua, ser mayores responsables de este tema, en alcantarillado de igual manera. Pero todo va a ir en bien de la mejor manejo del sistema de agua potable y su uso. La aspiración es que la municipalidad logre con eficiencia servir en estos temas a la población. Realmente la necesidad imperiosa de hacer esta reforma, principalmente en el ámbito de procedimientos administrativos. El segundo punto, la tarifa, y ya es la que fue socializada oportunamente a la ciudadanía, se ha cumplido con este requisito. Y lo fundamental son los procedimientos que la anterior ordenanza en sí tenía muchas debilidades y confusiones que llevaban a una situación no muy positiva hacia la ciudadanía. Se ha procedido, señor alcalde, conjuntamente con el Ejecutivo, a la revisión íntegra con la participación del señor director de servicios públicos y la señorita directora financiera. La observación más grande que existió en la socialización sobre el costo que estaba determinado por el servicio administrativo, que antes estaba en la posibilidad de subirse 5 centavos o bien 25, se había subido 25, así quedó aprobado en primer debate. Ya no serían los 50 centavos, sino serían los 36 centavos, que sería el uno por mil del salario básico unificado. Entonces sí sugeriría, digamos, que esto ya se quede directamente de una forma consolidada para que sea aprobada. La tarifa doméstica realmente se mantiene como estaba anteriormente, no ha sufrido ninguna variación. Lo que se ha propuesto es quizás incrementar un poco el consumo excesivo. En ese sentido se han marcado las reformas. Elevo mi moción para que ya sea aprobada en segunda instancia y ponerla al servicio de la ciudadanía. Creo que se ha tomado el tiempo suficiente a favor de que se haga esta primera reforma a la ordenanza de la gestación, operación, mantenimiento, a favor de la alcantarillada. Estoy de acuerdo a que se apruebe. A favor de que se apruebe el salario de la vacuna. A favor de que se apruebe el salario de la ordenanza de las reformas. Con todas estas reformas yo creo que se hace justicia, en especial para las personas de la tercera edad, que tenían que hacer una solicitud para ser descontado por sus derechos. Sin embargo, entiendo ahora, es automático el apoyo a las personas en este tema, a los adultos mayores. Sin embargo, el municipio seguirá y muy difícilmente la población pagará un 100% de la inversión que hace el municipio en el término de agua potable y alcantarillado. Pero yo creo que este aporte significativo libera ciertas situaciones que es para devolver a la misma población en mejores obras como son el mismo tema de alcantarillada y agua potable. Con ese afán también respaldo la aprobación de esta reforma en este segundo debate, la aprobación de esta reforma.